La campaña política de nuestro candidato Wilman Vargas en la alcaldía de Puerto Colombia está sumamente preocupada por una serie de hechos que nos llaman a afirmar que en Puerto Colombia no hay garantías electorales, ni mucho menos hay imparcialidad política por parte de la administración local. En ese orden de idea tenemos una serie de pruebas que nos llevan a afirmar lo que hoy estamos denunciando ante el Consejo Nacional Electoral y de igual manera lo hicimos en el Comité Municipal de Seguimiento Electoral del Municipio de Puerto Colombia. El día 6 de septiembre la alcaldía municipal de Puerto Colombia hizo un contrato de una póliza de garantía con la Nacional de Finanzas, radicada en Bogotá. En esta póliza la suscribe la alcaldía con su correspondiente link, la dirección, el teléfono de la alcaldía y el afianzado es el gerente de la campaña de Keire Calderín, señor Carlos Camargo Fernández. Y el objeto es de garantizar posibles afectaciones contra terceros de la manifestación que se realizaría el día 8 de septiembre en la Plaza Principal del Municipio de Colombia en el horario de 4 a 9 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.